Agatha Dime amor Dime que esto fue un error Que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer una equivocación Un acto sin pensar Dime que aún llevas guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime yo quiero entender Que te falta mi amor Que me quieres tener Habla amor que de ti Necesito saber Que te aparta de mi Solo un malentendido Entre un hombre y una mujer No, 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 no Amor Dime, dime, dime Dime que esto fue un error Que no has tenido la intención de terminar Dime que fue sin querer una equivocación, un acto sin pensar Dime que aún llevas guardada dentro de tu pecho esta loca pasión Dime que aún me amas y que no eres nada sin mi corazón Dime yo quiero entender que te falta mi amor Que me quieres tener, habla amor que de ti Necesito saber que te aparta de mi Soy un malentendido entre un hombre y una mujer ¡Ojota! Y otra vueltita ¡Era! Dime yo quiero entender que te falta mi amor Que me quieres tener, habla amor que de ti Necesito saber que te aparta de mi Son un malentendido entre un hombre y una mujer Desde mi corazón ¡Agata! ¡Gracias! ¡Gracias!